Capilab Intuitiva 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 Yo estoy viendo aquí que existe una gran oportunidad, se está alineando con este consejo, la energía del nueve de copas con la energía del paje de pentáculos te está indicando que va a haber algún tipo de efecto, alguna acción, alguna manifestación práctica de alguien en la cual tú puedes confiar. Alguien en la cual tú pudieses confiar. Esta situación está en pausa. Tus guías se están indicando tranquila, tranquilo. Te vamos a dar la solución. Está entrando en tus energías alguien pronto, que vas a ir alineando con tu deseo. ¿Qué sucede? Esas energías del 9 de copas, con esas energías del 8 de copas, se están indicando que sí. Sientes en algún momento que es hora de que finalmente llegue la suerte a tu vida, ¿verdad? Pero también tus guías se están indicando que ese tiempo de pausa, este tiempo de introspección, hasta que tú recibas la claridad y la solución en tu espíritu, tú lo vas a sentir. Va a llegar esa solución a tu vida en esa situación. Tiene que ver mucho con liberarte de algún tipo de codependencia. Algún deseo excesivo que quieres en tu vida, no está llegando en el momento que quieres, porque la dirección que Dios tiene para ti es muy distinto a la dirección que tú tienes para ti. ¿Me entiendes? Entonces, esta energía me está indicando que tan pronto tú te sientas lista, listo para dejar atrás aquello que ya no te haga sentir feliz, vas a comenzar un nuevo viaje, vas a comenzar una nueva jornada. Tus días van a cambiar porque tienes estos deseos. Vas a recibir, tan pronto tú abandones los elementos de esta situación que no te están haciendo feliz. Solamente tú lo conoces. Por eso es que la energía del ermitaño está aquí, te está indicando, te vamos a hablar independientemente. Aún así que esta lectura sea a nivel colectivo, a nivel de grupo, pero si esta lectura está resonando con tu deseo y tu necesidad, si estás sintiendo que estás obsesionada, obsesionado con un deseo o una meta en particular y sientes que la situación no está avanzando para ti, ten paz, ten calma, descansa bien, confía. La dirección a la solución llegará a tu vida. Vas a recibir todo lo que tú necesitas, todo lo que tú deseas, viene a ti. Tan pronto tú decidas abandonar aquello dentro de esa situación que ya no te hace sentir feliz. Aquí hay una persona que quiere entrar a alguien nuevo, alguna interacción, alguna comunicación nueva de alguien tangible, que es una persona próspera, es una persona también práctica, pero también es una persona en la cual tú vas a poder confiar. Ahora bien, aquí hay batallas que en ocasiones es necesario decir, ¿sabes qué? Es mejor yo perder algo porque sé que voy a ganar algo más, algo mejor en mi vida. Entonces veo aquí que prontamente a través de algún tipo de interacción que tú tengas a nivel espiritual, a nivel tangible, vas a estar lista, listo para confrontar el conflicto. Porque aquí existe algún conflicto interno, algún conflicto con otros, y existe alguna defensa, ¿verdad? Siento que tus guías te dicen, elige la batalla. ¿Cómo vas a responder al conflicto? ¿Cuál es la intención de esta persona? ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué te amarras? Algo que no te hace sentir feliz. Eventualmente veo victoria para ti en esta situación. Mira cómo andas celebrando, recibiendo esa validación de que, wow, por fin me siento con mucha confianza. Luego de unos momentos bastante arduos y de espera y de descanso, por fin, siento que vas a recibir el éxito. Es cuestión de compromiso, es cuestión de disciplina, perseverancia y también balance. Un poquito para ti y otro poquito para la persona o para la situación. Siento que a través de esta energía del 10 de bastos, tus guías te quieren decir, ya estás a puntito de recibir la señal que deseas, pero si sientes que estás sobreextendida, necesitas reanalizar todas sus responsabilidades, todas sus cargas, porque te vas a sentir cansada, cansado. Muy importante, tu situación requiere descanso, tranquilidad mental, reorganizar tu vida. Pero te veo poniendo en pie, tu pie firme, y definitivamente te veo diciendo, mira, ¿sabes qué? Ya no doy más con esa situación. Yo necesito retomar el control de mis acciones, de mi vida. Porque es que en ocasiones quieres todo, pero se te está siendo difícil llevarlo todo sola o solo. Pero tus guías, qué bonito te dicen, no pierdas la fe. Viene la luz luego de la oscuridad. Y estás aquí moviéndote paso a paso, fuera de la negatividad en tu vida, manteniendo la fe, no perdiendo la esperanza. Esa negatividad de espíritu, negatividad mental, le dices, fuera. Fuera porque yo sí puedo. Fuera porque yo sí puedo retomar el control de mi vida. Qué interesante. Escríbeme. Esta lectura resuena contigo. Dale like, suscríbete al canal, pasa la voz. Recuerda, proyecta tu visión. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!